¿Cierto? Hoy mi abuela me ha preguntado Javier, ¿qué te pasa? O sea, tienes los cachetes más como más Más gorditos, ¿no? Y yo... Sí, abuela Sí Gracias por recordármelo Magia potagia Nada, en ayunas Me he ido a pelarme hoy Y ahora toca sesión de HIIT en ayunas Y abdominales, que no me he traído la cámara Así que no voy a poder grabar nada, ni las abdominales Ni nada, así que luego nos vemos Hay un frío del carajo, o sea, niebla Pero es lo que toca Luego nos vemos y os cuento Topeos días No sé si se aprecia aquí La puta niebla que hay, aunque ya Las montañas heladas de Erebor Madre mía Vamos a correr Bueno, pues lo que se hace es el desayuno Y post-entreno, os digo las cantidades Y ahora os enseño ya directamente, ya montado Me estoy haciendo por aquí una tortita Masi tortita, ¿vale? Con 200 gramos de claras de huevo 100 de harina de avena sabor Oreo 30 de stevia Y 5 de creatina monohidrato Que, bueno, ya esta semana O sea, ya termino la semana La fase de carga Semana de carga Y esta semana solo la meto 5 gramos post-entreno A diario Y el día de descanso también Aparte me estoy diciendo Bueno, del topping le pondré 40 gramos de dulce de leche light 10 gramos de coco rallado Y le pondré también 150 de plátano Aunque parte del plátano Utilizaré para esto Que es un beagle Que ha pasado 85 gramos Que le pondré Eso, el plátano Y 35 de mantequilla de cacahuete Peanut butter Ahora os enseño ya Todo montado Y el Jodido gramo de omega 3 Que no falte Cago en Dios Si viviera O hubiera nacido En el paleolítico Y me dijeran Bueno, es que el momento No sé por qué Medio de comunicación O sea, y me dijeran Dibujar aquí en la caverna El placer Yo creo que hubiera dibujado algo Sería un hombre adelantado a mi tiempo Y creo que habría dibujado Algo parecido a esto Allí en Altamira mismo Si fuera De verdad Esto, o sea No hay cosa más buena O sea Un beagle de mantequilla de cacahuete Con plátano En serio Mezcla top Y esto Se hace así Y nada Ahora se corta Y ahora os enseño Cómo Queda, ¿no? Y por aquí La tortita Bueno, esto es de plátano Que me ha saborado por ahí Que no ha cabido en ningún sitio Así que Lo como aparte Esto lo corto Y os enseño Ahora por final 4 gramos de coco rallado Que es lo que había Primer planazo aquí Enfoca, coño Primer planazo aquí Del beagle Chorreando Buena pinta, ¿eh? Ahí Tremendo Y aquí pues La tortita ya cortada ¿No? Que bueno Os enseño Cómo ha quedado De grosor y tal Ha quedado de puta madre Como siempre Joder Claro que sí Nada Para adentro más A tope, hostias Enaro Yo presento aquí Al perrillo Hostia A ver, ponlo aquí Un poquito más para acá No vete Pero Vete más para acá Ahí Enano Enano Dí hola Aquí el nuevo inquilino De la casa Que Llevaré 4 días con él No lo voy a conocer Apenas Porque me voy mañana Luego os cuento Y nada Es un cachorrillo De pinche De enano Y Ponlo por ahí Que juegue Enano Se llama Charlie Enano Ven aquí Ven aquí Ay Ay El anillo Es un llorón Pero bueno No es malo Se caga un montón Caga mojones Más grandes que él No sé dónde los mete Pero No es malo Ya crecerá Cuando ya vuelva aquí Ya te veré ya creciendo Y se acordará de mí Pero bueno Perillo Pues como he comentado Antes ha sido un poco Por encima Me voy Y me mudo a Madrid Otra vez Ya estuve viviendo Allí un tiempo Pero no tuvo que volverme Para acá Por cuestiones económicas Básicamente Estuve trabajando allí En una serie En Antena 3 Y Estuve allí una temporada O sea También he estado estudiando En Sevilla Cuatro años En fin Es decir Que yo siempre voy Yendo de un sitio a otro Voy dependiendo Hay veces que a lo mejor Me sale un rodaje Una semana en tal sitio En fin Voy variando ¿No? Soy como un nómala Ahora Por cuestiones de trabajo Pues me he salido Curro allí en Madrid Así que nada Ya os mostraré Y digo Coño Voy a ir de aquí Y creo que os he enseñado Mi habitación Os lo habéis visto así Un poco por encima Os voy a enseñar un poco así Lo que Ha sido mi habitación ¿No? Y bueno Y esa era Porque algún día Al final la cámara Siempre tira para el monte Y algún día volveremos Está claro Pero bueno Os paso a enseñar un poco así Bueno Aquí el perchero ¿No? Aquí Bueno Varias de De las obras Ya sabéis que soy actor Entonces Bueno Me gusta mucho el teatro Aquí Textos clásicos Las obras completadas De William Shakespeare Que es mi autor favorito Lorca Frederick von Schillers Henry Gibson Rojas Las obras completadas De los árboles quinteros No sé si habrá algún Interesado en teatro Por aquí ediciones De técnicas teatrales Y demás Grotowski En fin Diderot Major Hall William Layton No sé Supongo que Nos interesará demasiado Por aquí también Apuntes míos Muestras aquí Monodosis Hay aquí De proteína Piñón O sea Apunte Una balanza Por ahí Por aquí Mi armario Donde tengo Mi colección Aquí De juegos De Playstation 2 Y Playstation 3 También Mi discos pirata Que obviamente Los tengo Aquí una colección De Weds De Dragon Ball Soy friki absoluto Aquí Mis colegas No O sea Tengo fotos Aquí con mi abuelo Aquí con mi hermano Pequeño O sea Era bastante gordo Ya os contaré Mi historia Aquí también O sea Actuando Haciendo Descartes El Rey León Con un compañero Y gran amigo Mis fotos de comunión Me cago en la puta Era una puta bola No sé Woody Woodley Year Que siempre me están acompañando Aquí varias consolas El 3DS Y la PSP Y aquí Bueno Los grandes Aquí los hermanos Marx Charlie Chaplin Aquí el gran cuadro Que me regalaron Por mi cumple O sea Por Reyes Una vez Charlie Chaplin Ahí Esa imagen épica Aquí mi cámara Me cita de noche El papel No por las pajillas Sino simplemente Por seguir El transmoco Pues ahí está Aquí Cerca de la cama En fin Ya sabéis No penséis mal Cabrones Y cabrones Y aquí una foto Con alguien Que fue compañero De peso mío Muy colega Sí Muy homo Yo qué sé Por aquí Más libros De teatro O sea Pumba por ahí Teatro Teatro por un tubo Siempre Teatro Teatro Ya veréis Cómo coño Me llevo esto De nuevo Otra vez Para allá Mucho teatro Por aquí Mi colección De figuras De Dragon Ball Z También Por aquí Más literatura Y mi colección También de Dragon Ball Z La Isoback Por ahí también Y por aquí Bueno Mis máscaras No una máscara neutra La máscara del fantasma De la ópera Que no sé Se ve bien Por ahí Y un premio Que me tiraron A mejor actor Por Cannibal Un centavion De cortometrajes Guay También No sé Aquí tengo mi ordenador Mi Play 3 Mi Play 2 También por ahí Que también la uso De vez en cuando Cuando puedo Y poco más Bueno o sea Minutos y pico O sea Bueno ya Cortaré supongo Nada Vamos a despedirnos De las abuelas Y luego nos vemos A tope hostias Eh coño O sea Llegar a casa de la abuela Y decirme Venga Huevos ecológicos De gallina De campo Papas Y Para que te haga una tortilla Para el viaje Pues nada Ahora mismo Me lo planteo A tope hostias Pues nada Me enseño aquí La merienda Eh 200 gramos de pepino 150 de fresas Vale Y por aquí 50 de Whiteabix Cerebral de trigo integral Con esto que tengo por aquí Que son 15 gramos de Proteína Wey Sabor Galletas y mantequilla de cacahuete Que esto nada Esa es Con agua Se estira por aquí Suave mami Suavecito Y nada Y ya está Esto es La merienda Ahora os enseño Cómo queda aquí La La papilla ¿No? Venga A tope hostias Y nada Ahora se queda La La papilla ¿No? De trigo integral Con proteína Sabor Galletas Y mantequilla De cacahuete Pa' dentro va Por cierto Si alguno Se ha preguntado Si me como las fresas Con Con las hojas ¿No? Pues sí Y diréis ¿Por qué? Yo respondo Porque las hojas Es donde reside El verdadero potencial Antioxidante De las fresas ¿Vale? Son O sea No cuesta nada Si te comes un perejil No te comes una hierba buena La hoja de una fresa No te cuesta nada Tampoco O sea Va pa' dentro Y no sabe nada Y ya se come Y ya está Antioxidante Ahí va Y os muestro la cena Por aquí El gramo de omega 3 reglamentario Por aquí Es una rápida 250 de salteado de verduras asadas Que llevan calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo Y berenjena Con 100 de salsa chimichurri Y 20 de mostaza gurgués Y por aquí El pan pizza Que a saber ya Cuando volver a probarlo O porque no voy a tener en horno En que se yo Cuanto tiempo 120 de pan blanco Con Un poco de sal 100 de tomate tamizado 20 de cebolla 30 de atún En lata natural Y 40 de queso rallado light El pan pizza Épico O adentro va Cierto Hoy mi abuela me ha preguntado Javier ¿Qué te pasa? O sea Tienes los cachetes más como más Más gorditos, ¿no? Yo Sí, abuela Sí Gracias Por recordármelo Pues nada Última comida del día Ya la tengo lista Ahora me ducharé Ya tengo todo preparado Para salir para Madrid mañana Ahora cuando me duche Me comeré la tortita tranquilamente Y... O sea Ya os he dicho lo que voy a comer, ¿no? Y... Y ya está Y me acostaré Y ya mañana será otro día Y grabaré también, ¿no? Así Cómo voy a Madrid Cómo lo hago durante el viaje Y tal Para que lo veáis Sí Yo siempre pensando en vosotros Perruna y perruna Pues nada Seis más dilación Que me rollo como las persianas Pues nada Aquí la más y tortita, ¿no? 200 gramos de claras de huevo Con 70 de harina de avena sabor brownie Que las voy a echar de menos una temporada Solo llevo una para Madrid Bueno, ya os contaré Con 10 gramos de stevia Y el topping Pues 20 gramos de... De mermelada de frambuesa sin azúcar Estoy con el cerebro frito ya Y 16 de chocolate negro 99% La corto y paso a mostraros Cierto, yo no sé si es algo raro o no sé Pero a mí el chocolate negro O sea, cuanto más negro Me encanta No sé por qué No sé si es raro Llevanme raro, no sé Me da igual lo que me llaméis Lo que penséis Me gusta y lo meto El chocolate está de puta madre Antioxidante de puta madre Igual que las hojas de las fresas ¿No? Pues nada, así queda la tortita Tómalo a ver si enfoca bien, coño ¿Vale? Calentita A ver si lo que me ducha no se me enfríe demasiado Y coño, me está llamando ese humo O... En mano, un hedor Espectacular Joder, cómo huele Me cago en la puta Ay, brownico Tú te voy a echar de menos Me cago en la puta Unos meses por lo menos Hasta que yo casi Bueno, en fin Y ahora me voy a duchar Espero que esté enfocado Nada, un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Pues nada, dale like Comenta, suscríbete Y... Últimamente sí que he estado Subiendo vídeos con menos asiduidad Pero he estado más ocupado Y con esto de irme a Madrid Pues más todavía, ¿no? Entonces, pero vamos Volveré a recuperar la normalidad En cuanto pueda Y seguiré subiendo vídeos Con la mayor frecuencia posible Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre Topeos días